Muy buenas a todos chicos, el día de hoy les vengo a mostrar como hacer tu propio dinosaurio en Plans vs Zombies 2, o bueno más bien como editar uno ya existente. Comenzaremos como siempre con los archivos que necesitan tener a la mano los cuales son Creature Types y Property Chips. Ya saben que primero tienen que descomprimir el op con el programa que ven en pantalla para que les genere dicha carpeta, si tienen dudas de como hacer esto el video estará en la descripción, luego deben desencriptar los archivos porque están en .arton, los deben arrastrar de igual forma al programa y presionan la tecla 8. Una vez desencriptados ambos archivos nos meteremos al de Creature Types.json para buscar el dinosaurio a modificar, en mi caso usaré el Velociraptor. Usen el editor de su agrado, yo estoy usando Visual Studio Comp. Deben buscar donde diga alias es que es el ID del dinosaurio, en este caso se llama Dinoraptor, copiamos el nombre y nos cambiamos al archivo Property Chips, y damos Control F para ver la barra de búsqueda, y pegamos lo copiado para encontrar lo que buscamos, y aquí está. Ok, algunas propiedades que les interesarán más serán la velocidad, y estas. Esta es la celda donde el dinosaurio empezará a reaccionar, las patadas máximas que puede dar, la casilla más lejana que puede patear al zombie, esto creo que es el tiempo en que tarda en patear, el tiempo de espera antes de irse si no hay nada, la velocidad con la que huye y los zombies que no son afectados. Recuerden que las casillas se enumeran del 0 al 8 y no del 1 al 9, para que tomen esto en cuenta a la hora de modificar a los dinosaurios. Ok, ya hice mis modificaciones y el velociraptor deberá patear más lejos a los zombies y en mayor cantidad, de todas maneras habrá una comparativa. Guardan los cambios que hicieron y conviertan los archivos en .arton de nuevo, arrastrándolos al programa y presionan la tecla 9, pero antes borren los archivos viejos y finalmente comprimen de nuevo la carpeta O, y lo guardan en la carpeta O de Plants vs Zombies 2. Y ahí lo tienen, dinosaurios en modo hardcore. Y eso fue todo por el video de hoy chicos, espero que les haya gustado mucho, denle like y suscríbanse para más videos, así nos vemos hasta la próxima.